Cuba Información El gremio de periodistas en Cuba trabaja por mejorar sus medios públicos y también por hacer más autónoma e incisiva su información superando el secretismo, el triunfalismo y otros males reconocidos de la prensa cubana. Ahora, el camino del periodismo cubano es el periodismo cubano. Si no, miremos un poco alrededor. Veamos quién controla lo que se publica, opina e informa en un país como Brasil, donde nos dicen hay libertad de prensa. 21 de los 26 principales medios de comunicación pertenecen a empresas que, a su vez, están vinculadas al sector financiero, inmobiliario y de los agronegocios. Cuatro grandes compañías concentran el 70% de la audiencia de televisión en abierto, el medio más consumido e influyente. La familia Mariño, la más rica del país, dueña del Grupo Globo, es a su vez propietaria de grandes haciendas y empresas agroindustriales y tiene negocios en el mercado inmobiliario y las finanzas. El Grupo Folla, que edita el principal periódico en papel, posee negocios en grupos de educación a distancia y es propietario del servicio de pago online PacSeguro. Lo mismo ocurre con el resto de grupos mediáticos. Ahora háganse esta pregunta. ¿Esto es libertad de prensa? ¿Que los medios propiedad de enorme fortuna sean los que informen sobre las políticas fiscales, sobre la privatización de los servicios públicos o sobre una hipotética reforma agraria en el país? Ahora que nos vengan con la libertad de prensa en Cuba, donde todo capital privado sencillamente está vetado en los medios de comunicación. El paso número uno que debería dar cualquier sociedad que aspire a tener verdadera libertad de prensa.